Sin cariño, sin amor, así es como estoy, no hay nada peor Si me roce de tu piel, así me quedé, sin nada, sin fe Caminando por las calles sin rumbo, voy sufriendo tu querer ¿Dónde fueron tus promesas? ¿Dónde entregas tu belleza? A la vuelta de la esquina, nos perdimos otra vez ¿Dónde fueron los amigos? ¿Que no ven que estoy perdido? Que lo mío fue contigo, y sin ti no puedo ser ¿Dónde fue tu gran amor? ¿Y adónde quedó perdido el perdón? ¿Qué demonios nos pasó? ¿Habrá sido tú? ¿Habrá sido yo? Caminando por las calles sin rumbo, voy sufriendo tu querer ¿Dónde fueron tus promesas? ¿Dónde entregas tu belleza? A la vuelta de la esquina, nos perdimos otra vez ¿Dónde fueron los amigos? ¿Dónde fueron los amigos? ¿Que no ven que estoy perdido? ¿Que lo mío fue contigo? Y sin ti no puede ser No puede ser No, sin ti no puede ser No ¿Dónde fueron tus promesas? ¿Dónde entregas tu belleza? A la vuelta de la esquina, nos perdimos otra vez ¿Dónde fueron los amigos? ¿Que no ven que estoy perdido? Que lo mío fue contigo, y sin ti no puede ser ¿Dónde fueron tus promesas? ¿Dónde entregas tu belleza? A la vuelta de la esquina, nos perdimos otra vez ¿Dónde fueron los amigos? ¿Que no ven que estoy perdido? Que lo mío fue contigo, y sin ti no puede ser A la vuelta de la esquina, me fue contigo, y sin ti no puede ser Que quiso' Gracias. Gracias. Gracias.